Si ustedes pudieran sentir ese aroma, que sí, que sí. Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí acompañándome como siempre en uno más de mis videos. Este día, miren amigos, voy a estar preparando una deliciosa coliflor. Ya les preparé una coliflor en el video anterior, pero esta va a ser muy diferente y deliciosa también. Así es que no se me vayan a mover de ahí, ahí quédense sentaditos mientras me miran cómo preparo esta delicia. Y ustedes pues nada más disfruten ahí su tacita de café, té, agüita, jugo, lo que ustedes deseen, pero ahí quédense cómodos. Lo primero que voy a hacer es lavar la coliflor porque acordémonos que hay que lavar muy bien los vegetales. Y mientras lavo esta coliflor, quiero aprovechar para mandarle un especial saludo a una de mis nuevas suscriptoras. Ella se llama Celia de Colocho y es de mi país, El Salvador. Un fuerte abrazo, querida hermana salvadoreña. Bendiciones y gracias por venir a mi canal. Espero que siga disfrutando de mis videos. Y vean, aquí voy a lavar la coliflor con agua y bicarbonato. Nada más he puesto agua del chorro y le voy a poner dos cucharadas de bicarbonato. La voy a dejar en remojo por unos 5 o 6 minutos y luego pues la volveré a enjuagar. Y por aquí tengo ya hirviendo el agua, donde voy a poner a cocer la coliflor. Y nada más le voy a poner, miren, un poquito de sal. Eso es todo lo que le voy a poner a esta agua. Y como ya está hirviendo, voy a agregar lo que es la coliflor. No la voy a dejar a que se coza demasiado, nada más a que en medio se ablande un poquito. Acuérdense de poner los troquitos de la coliflor para abajo, porque esa es la partecita pues más dura, ¿verdad? Que tiene este vegetal. Y la voy a cubrir, miren. Ahorita se ve así un poquito fuera del agua las puntas de la flor, pero a medida se vaya cociendo, pues se va a ir allí pochando un poco. Entonces ya la va a cubrir el agua. Vean el resto de ingredientes que voy a utilizar para esta coliflor. Van a ser pimiento rojo, cebolla, un trozo de pimiento verde, un poquito de cilantro, un diente de ajo, unos 4 a 5 huevos. Un cuarto taza de queso parmesano rallado. Y media taza de harina de trigo de la todo uso, de la que se utiliza para la panadería. Voy a estar utilizando también 3 tomates, miren. Voy a utilizar nada más 3 tomates, porque fíjense que aquí tengo yo ya salsa de tomate hecha. Esta es de tomates frescos. Pero la hicimos el día de antier, porque preparamos unas pizzas para el día de la familia. Y entonces, pues, no sobró y yo la he empacado acá. Pero aquí me voy a preparar otro poquito para que vaya bien cargada de salsa esa coliflor. Que es lo que vamos a disfrutar, ¿verdad? Ahí con el vegetal. Miren, esta coliflor ya se está cociendo, miren. No la voy a dejar cocinar mucho, porque después va a hervir un poquito en la salsa también. La coliflor ya está. Voy a retirarla del fuego, miren. Y bueno, pues, ahorita voy a comenzar ya a partir lo que son los vegetales que me van a servir para la tomatada. Y ya puse a calentar la cacerola, que es donde voy a poner a pochar estos tomates. Esto lo voy a poner a pochar primero. Y luego, pues, voy a agregar el resto de los vegetales. Y miren, amigos, la cantidad de salsa que ustedes le quieran poner a la coliflor, eso va a ser opción personal. Si les gusta con bastante salsa, pónganle suficiente. Bueno, una vez tengamos ya los tomates picados y la cacerola está caliente, los vamos a agregar. Yo no he colocado nada de aceite, porque aquí yo le voy a poner un cuarto de taza de agua para que se comiencen a pochar. Así, pues, en el momento de que yo agregue el aceite, no me va a salpicar demasiada grasa caliente. Porque ya los tomates van a estar calientes. Y mientras se van pochando ahí los tomates y el agua se va evaporando, que eso se va a tardar de unos 3 a 4 minutos. Voy a comenzar a partir lo que es un cuarto de cebolla. Un trozo de pimiento verde, que esto es aproximadamente medio chile verde. Estos son pimientos dulces. Si ustedes tienen solo chile verde, solo verde pónganle. Si tienen rojo, solo rojo. El sabor siempre va a ser, siempre es igual. He terminado de picar los vegetales, la cebolla, los pimientos. Vamos a revisar cómo van por aquí los tomates. Los tomates ya se pocharon. El agua que le agregué ya se evaporó. Entonces, ahorita le voy a poner lo que es el aceite. Y ya van a ver que de esta manera no le va a brincar nada de aceite ahí en la cocina. Esto evita pues de que la ensucien demasiado y también de que se vayan a quemar. Y el sabor no le cambia para nada a la salsa. Siempre queda deliciosa. Vamos a mover por unos tres minutitos para agregar el resto de los vegetales que ya están aquí listos. Miren. Voy a agregar el ajo. Nada más le voy a poner uno. Pero si ustedes le desean poner más, pónganle mis queridos amigos. Yo ahora quiero que predomine ese sabor a quesito en esta salsa. Voy a agregar la sal. La sal es al gusto. Y vamos a dejar ahí sofriendo por unos cuatro o cinco minutos a fuego medio bajo. Esto pues va a hacer que esta salsa agarre ese sabor a tomates sofritos. Y ahora voy a comenzar ya a separar lo que son las yemas de las claras de los huevos. Para comenzar a batirlos. Pues de la manera que siempre solemos batir los huevos. Esa es la forma en que lo voy a hacer. Me decidí por batir los cinco huevos. Vamos a ver qué tal nos va. Pues ya saben que el huevo a veces le abunda uno bastante. Y a veces casi no sube, ¿verdad? Eso no sé en qué está. Es como las personitas que suelen batir el huevo contenedor. Yo las admiro. Porque a mí eso nunca me ha dado resultado. Mi abuela decía que porque yo tengo la vista muy fuerte. No sé qué tan cierto será eso. Vaya, miren. He comenzado a batir las claras. Les recomiendo que cuando ya se pongan a batir los huevos. Pongan a calentar ya su aceite. Para que en el momento que el huevo ya esté batido. Comiencen ya a capear y a freír lo que es la coliflor. Porque vean que el huevo se rebaja súper rápido. Entonces es importante tener ya listo el aceite. Pónganlo a fuego medio para que no se les caliente demasiado. Hoy voy a ir. Como ya las claras, perdón, están a punto de nieve. Voy a ir agregando ya lo que son las yemas. Lo voy a hacer de una manera despacio. De una en una. Para que no se me vaya a rebajar demasiado el huevo. Que de por sí veo como que no me ha abundado demasiado. Vamos a ver qué tal me va. Si me alcanza para toda la coliflor. Le voy a agregar aquí al huevo una pizca de harina de trigo. Que es aproximadamente un octavo de cucharadita. Nomás para asegurarnos de que se le pegue muy bien el huevo a la coliflor. Y aquí ya el aceite ya comenzó a calentar. Voy a agregar un poquito de huevo. Una trinquita para que me avise. Sí, ya calentó. Miren, a mí no me gusta poner demasiado aceite para freír las cosas. Fíjense que a mí me gusta utilizar poquito aceite. Lo que yo voy a hacer es que aquí al huevo yo le voy a ir agregando el queso. Miren, el queso rallado. Así, despacito. Y lo voy a ir mezclando. Con cuidado que no se nos vaya a rebajar mucho el huevito. Vaya, miren. Este quesito le va a aportar un gran sabor a nuestras coliflores capiadas. Vaya, miren. Ya ven. Aquí está y lo voy a mezclar así despacio, miren. Vean que el huevo es bien delicado, ¿verdad? Vaya. Ahora lo que voy a hacer es que los cajitos de coliflor los voy a untar aquí en harina. Miren. Para que el huevo se les pegue muy bien. Vaya. Y ahora las paso aquí, les quito el exceso de huevo y ahora las voy a poner acá en el aceite. Y lo mismo voy a ir haciendo con todos los cajitos. Que se hunden muy bien de harina. Luego aquí los pasamos por huevo. Miren. Y los colocamos en la sartén. Vaya, miren. Miren, qué rica, fiera. Qué rico huele ya el quesito. Que se me va dorando acá. Vaya, miren. Ya ven que el huevo se coce bien fácilmente. No lleva mucho tiempo de cocción. Y mientras éstas se sofrían, yo voy a terminar aquí de untar estos cajitos aquí de harina. Pero no se me descuiden porque miren que el huevo se dora súper, súper rápido. Vaya, miren. Ya está esta. A ver, aquí los cajitos de coliflor. Y aquí mismo voy a ir poniendo lo que son las coliflores que van saliendo ya listas. Las voy a ir agregando aquí, miren. Miren. Por eso les digo que no dejen demasiado blandita la coliflor, porque aquí pues se termina de cocer. Vaya, miren. Qué rico. Miren qué rico huele con el quesito. Aquí depende de la coliflor que ustedes se compren. Ahí ustedes partan la del tamaño que ustedes deseen. Vean que para las recetas no hay reglas, amigos. Ustedes partan la coliflor del tamaño que deseen. Vean que esta coliflor que yo me compré es de cajitos así. Es de ramitas largas. Pero hay unas coliflor que son más stupiditas. Entonces ahí ustedes partan según su conveniencia. Lo rico de esta coliflor es el quesito que lleva. Esto es lo que le da un gran sabor. Esta coliflor ustedes la pueden acompañar con un arroz blanco, con un arrocito ahí que lleve vegetales también. O con un arroz con pollo. Ya que esto no lleva carne, pues puede prepararse un arroz con pollito y ahí ya complementan, ¿verdad? Vaya, miren. Como les digo, a mí no me gusta llenar la sartén de aceite. Pero si ustedes le quieren poner más aceite para que se les haga más fácil el freír los cajitos de coliflor, pues también pueden hacerlo. Ahí vayan girándola para que se les cocine ahí parejo. Que se les fría parejo la coliflor. Yo aquí me las ingenio para que me vayan cocinando con poquito aceite. Aquí voy girando la cacerola y voy dándole vuelta a los cajitos también. Ya está este también. ¿Ven? Miren, ¿ve? Parece pollo frito, pero es más rico que el pollo. Voy a agregar otro chorrito de aceite para esos dos cajitos que me faltan. Miren, el huevo por un poquito y... Es que a veces le abunda uno bastante el huevo, ¿verdad? Y a veces no le abunda. Ahí. Y es suerte. A saber en qué estará. Vaya bien. Si siente problemas para hacer esto así en gatitos, pues fíjense y hagan torcitas de coliflor y le agregan quesito parmesano al huevo que le va a quedar muy, pero muy rico. No se van a arrepentir. Y bueno, si son amantes del queso, no se van a arrepentir. Vaya, miren. Miren qué rica está. Ya he terminado de capear la coliflor y vean qué delicioso. Si ustedes pudieran sentir ese aroma a quesito que se siente, sé que correrían a comprar una coliflor y a prepararla. Sienten el aroma, ¿verdad? ¿Verdad que se siente? Ya pronto la tecnología va a inventar algo que se pueda uno respirar a través del teléfono y que yo les diga, agarren, agarren un pedacito. Bueno, entonces ya tenemos la coliflor capeada, ya la tomatada ya se enfrió y ahorita vamos a licuar lo que es la salsa. Mmm, qué rico. Vean, ya tengo aquí todos los ingredientes y le voy a agregar una media taza de agua nada más. Ya he agregado la salsa por ahí y aquí pues le voy a agregar un poquito de agua al vasito para lavar, que salga todo. La voy a probar de sal. Ay, qué rica se siente esta salsa. Ay, miren, se ha quedado rica. Y si ustedes le ponen ahí un chilito rojo ahí molidito, miren, le voy a agregar un poquito de esta salsita que tengo acá. Esta es de tomate fresco, pero también le pusimos un poquito de pasta de tomate, por eso es que está más rojita. Tiene más intenso el sabor. Entonces le voy a mezclar acá para que le aporte también ese saborcito. Como les digo, a esta salsa yo no le voy a agregar ninguna especie seca, nada más que la salsita con los ingredientes que ustedes vieron que puse a cocinar. Y con el sabor que le aporte el queso y la coliflor y el huevito va a quedar súper deliciosa. No necesitan nada más. Pero ese es mi punto de vista. Si ustedes le quieren agregar allá un consomé o algo, otra cosita, ya es decisión y gusto de cada uno de ustedes también. Y como el queso le aporta bastante sabor a la receta, ¿verdad? Vaya, miren, ven. ¿Por qué no hiciste más? me van a decir ahora. ¿Por qué hiciste tan poquito? me van a decir. Miren. Miren, aquí la voy a girar, miren. Como los rellenos llevan su harinita, eso va a espesar la salsa un poquito más. Si ustedes quieren una salsa más ralita, pueden perfectamente agregarle un poquito más de agua. O de consomé de pollo, de lo que ustedes deseen. Vaya, ven. Antes de apagarle el fuego, le voy a rociar un poquito de cilantro, miren. Y bueno amigos, esta coliflor ya está y yo no me aguanto por probarla. Así es que voy a agarrar un pedacito para comprobar lo delicioso que esto está. Ay, miren qué rica. Y con este sabor a queso. Miren, recetas súper sencillas con las que ustedes pueden alimentar y agradar a su familia. Esto está caliente. Este, no sé si es del sabor de la coliflor o porque me estoy quemando. Miren amigos, no es por nada, pero esta coliflor está rica. Ese queso parmesano le da un sabor. Y aquí tienen esta deliciosa coliflor capeada con queso parmesano. Espero que sea del gusto de ustedes, que la preparen y la disfruten. Miren, ya me terminé el trocito. Así es que yo me despido de ustedes dándole las gracias por haberme acompañado en una receta más. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.